Yo sé, estos fragmentos de autores latinoamericanos, yo sé que llegará a la paz, que estallará a la paz, y será como un día de sol con margen, será como un mar malo sobre el bien de la vida, nacerá en la mirada de los hombres, se mezclará entre la gente y será como una primavera que dure para siempre, pero antes habrá que recorrer todo un camino, devolver los golpes, y abrazar por sobre todo al lado. Todo esto no será sin esperanza, sin pueblos como los nuestros, capaces de afrontarnos todo, de superar la conciencia, el inútil horror de la violencia, y será, seguro que será, lo que más firme que el odio, es el amor, y más fuerte que la bala, es la palabra. Y entonces, el día que se implante la paz sobre la tierra, caerá una nevada tenaz y duradera. Todo será blanco de mirada, los rojos serán grandes como sábanas cameras. En aquella nevada, Dios soltará sus banderas, y Cristo será seguro. ¡Gracias!